Ah, no tengo tiempo para ir fuera del camino a uno de esos hables grandes. Buscar donde estacionas es horrible y tengo que caminar horas para encontrar lo que quiero. Si estoy buscando un par de zapatos, blue jean o qué ponerme esta noche, Cool Jays en Miami tiene todo lo que necesito. Mis marcas favoritas y precios bajos. Tienen marcas clásicas como N1. Mira esta sandalia, solo 20 dólares. Mi hermano que juega en el equipo de béisbol. Me encantaría estas. Me mantengo de moda con Cool Jays Miami.